Chicos, regresamos con la segunda parte del video en colaboración con César de Blue del canal César de Blue, en el que él intentaba ayudarnos a desactivar las bombas que nos mandaba el señor Bestia Árabe. No pregunten de dónde salió eso. Pero pues nada, viendo el apoyo que tuvo el video anterior, les dejo con la segunda parte. Ya saben que si el video tiene mucho apoyo, próximamente se vendrán más colaboraciones. Y pues ya, los dejo con el video. Adiós. ¡Ay, de Blue! Me acabo de despertar de mi siesta y no vas a creer lo que me volvió a llegar a mi casa. ¿Qué pasó? Me acaba de llegar otra bomba. ¡Ay! Bueno, voy por mi mamá. No vas a creer. ¿Qué? Tiene otro laberinto. No, puede ser. Pero mira, tengo una buena noticia. Tenemos cables. Muy bien, empecemos por cables. ¿Cuántos cables son? Tenemos tres. Tres cables. Tres cables. ¿Hay cables rojos? Sí, hay exactamente dos cables rojos y uno azul. ¿El último cable? ¿El de abajo? ¿De qué color es? Rojo. ¿El último cable? El último cable. ¿Estás de abajo? Seguro. Espérate, ¿cuántos me dijiste que eran? Tres, tres. Ok, sí, el último, el de abajo. Ok, va. Ok, sí, está. ¿Qué más tenemos? Figuritas, figuritas. ¿Qué ves? Tengo el rayo que parece Z. Ajá. Tengo la H con una coma. La H con una coma abajo. Sí, pero está todo unido, ¿verdad? Sí, está todo unido. H coma. Sí. Tengo una cosa que parece una pirámide de la punta. ¿Como una A? Sí, como una A. Es un triángulo con un tres hacia abajo volteado. Parece como una cúpula, digamos. Como un marciano, no sé, un alien. Ok, empezamos con la pirámide A. Ok, sí, está bien. La Z. Z, sí. Luego sigue el calamar o ese que tiene la E volteada. Sí, sí, sí. Y ahora ya la... Ok. Aquí queda. Y ahora tenemos laberinto. Ay, no, puede ser. A ver. Va a suceder otra vez. Muy bien, quedamos que de arriba para abajo son letras. A, B, C, D, E, F. Sí, y de izquierda a derecha son números. Dime dónde está el primer círculo. A ver, tiene que ser A4. A4. Y el segundo círculo debe ser D3. Sí, muy bien. ¿Dónde está el triángulo rojo? El triángulo está en la posición denominada con la siguiente estructura gramatical. Oye, oye, despacio, cerebrito. Y no otra. O sea, B3. B3. ¿Y el cuadrado blanco? F1. Ok, vas a subir. Uno, dos, tres, cuatro. Vas a subir cuatro. Uno. A lo que sería B1. Digo, B2. Dos. Tres. No, no, B1, B1. Cuatro. Subí cuatro, subí cuatro. ¿Estás en B1? Sí, estoy en B1. Ok, dale uno a la derecha. B2. Sí. Y luego subes. Subo al tope. Ajá, A2. Y luego das a la derecha. ¿Hasta el 4? Sí. Ok, ok, lo tengo. Bueno, ¿dónde está el triángulo? Está en B3. Ay, no, entonces sí, vete a B3 directamente. Oye, ¿dónde estás ahorita? Me regreso. Ya no sé dónde estoy de blue. ¿Dónde está el cuadrado? De blue. No, estoy en F5. ¿F5? No, no, hay una pared. Hay una pared, hay una pared. Ay, ¿dónde estás? Estoy en A3. Estoy en A3. 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 Ok. A3. Y tienes el triángulo abajo. Sí, está justo abajo, pero hay una pared. Ok, hay una pared. Ok. Vete a A2. Me regreso, sí. Luego bajas a B2. Ok. Y luego ya dale a A3. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya está, ya está. A3. Ay, de blue. ¿Listo? ¿Se desactivó? Sí, sí, ya está. Me salvé. ¿Cómo juegas con tu vida? Yo no sabía que había una pared ahí y yo dije, no, pues ya nomás me regreso. No, no, no. Me confundí yo. Me dio un lapsus. La verdad sí me... Es que yo estaba viendo el círculo. No me anoté que el triángulo estaba en B3. Sí, no, todo está bien. Gracias, de blue. Pero, oye, están tocando la puerta. Imposible. Bueno, no quiero presionarte, pero la bomba de este momento tiene cinco módulos. Ok, ok, ok. Empecemos. Dime qué ves. Tenemos dos botones, dos módulos de cables y unas figuras. Vamos con los cables. Los cables se me hacen muy sencillitos. Ok, tenemos módulo de cables con tres. Tres. ¿Hay cables rojos? Ninguno. Entonces corta el segundo cable de arriba para abajo. El segundo. Uy, qué facilidad, de veras, ya está. ¿Siguiente módulo de cables? El siguiente son seis. Tenemos amarillo, rojo y blanco. ¿Hay amarillo? Ah, ok. ¿Son seis? Sí, son... Y hay uno de... Son seis y hay uno de cada color. ¿Hay cables rojos? Sí, hay uno también. Ok, el cuarto cable de arriba para abajo, el cuarto. Corta ese. Ok. Ah, ya está. Sí, sí, sí. Todo bien. ¿Listo? Muy bien. Vamos con botones. Ok, tengo... No es por presionarte, pero tengo un botón rojo que claramente dice abortar. Y no sé qué hacer. Estoy viendo, ¿eh? ¿Cuántas baterías hay en la bomba? Tengo tres baterías. Tres baterías. Y un puerto VGA. No sé si sirve de algo, pero hay uno. ¿Hay una etiqueta que diga FRK? No, hay una etiqueta que dice SND. Es diferente. ¿Mantén el botón? Sí, lo tengo mantenido. Es rojo, rojo. Y cuando el temporizador tenga un 1 en cualquier posición. No, un 1. Ok. Lo sueltas. Me voy a un 1, 2, 1. Ya. Ok, ya está. Desactivado. Sí. ¿Otro botón? Otro botón. Es azul y dice presionar. Azul y dice presionar. ¿Más de dos baterías? Sí, hay tres, hay tres. Hay tres. Presiona el botón y qué color te sale. Sale azul, sale azul. Cuando el temporizador tenga un 4, lo sueltas. Ok, lo tengo. Ya está, desactivado. Quedan dos módulos de figuras. Ok, vamos con eso rápido. Sí, porque queda un minuto. No quiero meter presión. ¿El primero que ves? Tridente. Ajá. Tridente, estrella rellena, P de música y una P combinada con una T. Una B combinada con una T. El orden es tridente. Ok. P combinada con T. Ok. P de música. P estrella, ok. Ok, lo tengo. Queda uno, queda uno y me quedan 40 segundos. ¿Qué? ¿De qué ves? Es una estrella sin relleno. Ajá. Hay una... No sé qué es eso. Es una F volteada con una cosa hacia abajo. Ajá. Un garabato con un círculo terminando con una A cursiva. Ajá, como si fuera el de Disney, ¿no? Sí, sí. Y una C que termina como si fuera un rayo. Está bien rara esa cosa. Ah, ok. Va a ser... 10 segundos. ¿Símbolo de Disney? Disney, sí. C que termina con rayo, una rara cosa. Siguiente. Y luego la F. F estrella, sí. Ya está. Y estrella. Let's go. Ya está. Bien hecho, bien hecho. Con eso va. Ya había visto mi vida pasar del entornizante. ¿Cuántos segundos quedaron? 2 con 43 miliseumbros. Lo peor es que el juego te pone la música bien tensa, ¿no? Sí, no. Yo sí sentía la presión. De uno me acaba de llegar otro paquete. Es una bomba. Ah, yo pensé que era un rascador para gatos. Rascador para gatos. Ya lleva retrasado. ¿Qué es lo que ves? Hay cosas raras aquí, pero mira, tenemos cables y figuritas. ¿Y qué es? Empezamos por esos. ¿Solo hay cables y figuritas? Bueno, un laberinto. Y la otra es como 6 botones con palabras. Y hay una palabra arriba. Vamos con los cables. ¿Cuántos cables ves? 6. 6 cables. ¿Hay cables amarillos? Sí, hay 2 cables amarillos. ¿Hay cables rojos? Sí, hay 2 cables rojos. Corta el cuarto cable, de arriba para abajo. Pero es negro, ¿no sería racista? No, para nada. Bueno, lo voy a dar, pero si me funan, fue tu culpa. Sí, sí, era, sí era. Símbolos, pues. ¿Qué símbolos ves? Tengo la carita con la lengua de fuera. Ajá. Una estrella rellena. Ajá. Una P de música. Y es un 3, pero como si fuera cosplay de Diablito. Ah, el Chapulín Colorado, claro. Carita, P de música, Chapulín Colorado y estrella. Y estrella, ok, sí, ya lo tenemos. Tenemos laberinto, si quieres ese que ya le sabemos. ¿Dónde ves el primer círculo? Está en A5. ¿Y el segundo? Y el segundo está en E3. ¿Dónde está el triángulo? El triángulo está en C3. C3. ¿Y dónde está el punto blanco? El punto está en C5. Dime qué hacer, débelo, por favor. ¿Vas a dar 1 a la derecha? 1 a la derecha. 2 hacia arriba. 2 arriba. 1 a la izquierda. 1 a la izquierda. 1 abajo. 1 abajo. 1 a la izquierda. Ajá. Y luego te bajas hasta que topes. Ah, mero abajo. Ya está. Sí, hasta abajo. ¿Ya estás ahí abajo? Sí. Digamos que en el F4. Sí, ahí me encuentro. Muy bien, ahora le das a la izquierda hasta que topes. Ok, ya está. Subes 1. 1. Derecha 1. Derecha 1. Arriba 1. Arriba 1. Izquierda 1. Izquierda. Ok, izquierda 1. Sí. Arriba 1. Arriba 1. Debes estar en C1. Sí. Dale a la derecha 1. Ok. Dale arriba hasta que topes. Arriba hasta que tope, ya. A la derecha 1. Ya. Baja directamente al triángulo. Ya está. Desactivado ese módulo. ¡Qué habilidad, señor! ¿Qué más ves? Ok, bueno. Bueno, tenemos el siguiente módulo que era de 6 botones con palabras y una palabra arriba con 3 foquitos por encenderse. Y nos queda un minuto con 10 y 15 segundos. Ok. ¿Qué palabra dice arriba? Bien. Híjole, híjole. No, no me digas eso de Blue. De Blue, mi vida depende de un hilo. Son 6 botones, ¿verdad? Sí, son 6. Digamos que de la columna de botones de la izquierda, ¿qué dice el que está hasta abajo? Rápido. O sea, que te apures. Rápido. ¿Tienes un botón que diga rápido? Sí, sí, ese dice rápido. Presiona ese. Presiónalo. ¿Lo presiono? Sí. Ok, ya. Sí, sí. Me cambió los botones. Ahora dice monitor. Dice monitor. Dice monitor. Muy bien. En la columna de botones de la derecha, ¿qué dice el botón de hasta abajo? Dale, 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 dale. Dale, de Blue, dale. Eso dice, dale. No hace eso porque de eso se trata esto que me vas a estantear. Sí, pero dice dale. Hay un botón que dice ¿dónde? No, no hay de eso. Hay un botón que dice ¿otra? No. Sí, sí hay, pero sí hay, pero la otra columna. Sí, no importa. ¿Existe ese botón? No, no importa, no hay, no hay, no importa. ¡No! ¡No hagas eso! Presiona el botón otra. ¿Moriste? Murió. Ay, Dios mío. Lo teníamos. ¡A ver, Blue! Es que tú sí ves el tiempo, yo pierdo la noción del tiempo. ¡A ver, Blue! Mira, este de los botones, cuando ojí el manual, dije, no manches, va a estar bien complicado porque las palabras son instrucciones también. Allá, vaya, última, monitor, otra, ok, bueno, no, allá, explotó. Sí. ¿Te imaginas? ¿Qué dice la palabra? Explotó. ¿Explotó la bomba? No, la palabra dice explotó. Sí, está bien confuso. Ay, Dios. Está chido, eh. No, sí, el juego está muy bueno. Lo que no está bueno es la presión. Se podría decir que te detona la vida. Sí, detona muchos sentimientos. Te vuela la cabeza. Así, yo bien nervioso y luego de repente de Blue. Se podría decir que te está volando la cabeza. No, manches, está emocionante. No, sí, sí. No, me la pasé muy bien de Blue. Créeme que... Sí, no, yo también. Créeme que va a quedar muy bueno el video. Me voy a asegurar. Voy a pasarlo por el control de calidad. Y pues nada, chicos. Hasta aquí termina aquella vez que fui desactivador de bombas manuales. Digo, 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 de bombas manuelas. Digo, 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 de bombas profesional con ayuda de César de Blue. De Blue, como siempre, un placer estar aquí contigo el día de hoy. Gracias, Miguel. Este, muchos paquetes que te llegan, ¿eh? Sí, digamos que ahorita las ofertas están de reventón. Precios que te vuelan la cabeza. Digamos que sí. Voy a escribir algunas reseñas un tanto estruendosas. Es que ahí van las risas grabadas. Muchas gracias a todos por ver. Gracias a The Blue por estar aquí conmigo. Este ratongo que de verdad se puso muy bueno. ¿Quieres decir algo, The Blue? Nada, gracias. Gracias por invitarme. Y pues nada, aguas. No, sí. Se explotan. Sí, no. Pero no tan explosivo como el canal de César de Blue. Que les recuerdo que ya subimos la parte número uno. Si quieren verla, ya saben que van a tener los respectivos enlaces. Y eso es todo. Nos despedimos. Gracias a todos por ver. Y nos veremos en la próxima. Espero que no tan explosiva. Pero con más. Un saludo a todos. Y adiós. Adiós. Hijo de eso. Este... Si quieres le damos a otro. ¿Le damos a otro? Sí, sí, sí. Y este lo perdemos a propósito. Bueno, ya si lo ganamos a propósito. Bueno, ya ni modo, pero... Sí, para que quede en suspenso. Espérate, está pasando la basura, creo. Sí, sí, sí.